¿Sabes dónde irá mi mamá? ¿Las seguimos y las sorprendemos? Ven, vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias, hija ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? No, estaba buscando a Miran ¿Lo ha visto? Hace un rato lo vi arriba, tal vez Salió a alguna parte Gracias Reyyan Ven, querida Ven, siéntate ahí Te entiendo El fuego en el corazón de Miran te quema a ti también Sé que también sientes su dolor Pero tienes que ser paciente A pesar de todo este odio, nunca renunciaste a tu amor Les han hecho tantas cosas, pero nunca han renunciado el uno al otro Esta vez es diferente, señora Esma Lo estimé muchísimo a Miran El daño que más duele viene de quienes amamos Sé paciente Miran también va a entenderte Lo prometo Cuando esto pase, su amor será aún más fuerte que antes Eso espero Yo... Yo... ¡Reyyan! ¡Quiero ver a mi hija! ¿Mamá? ¡Reyyan! ¿Mamá? ¿Pasó algo malo? ¡Mamá! Vengo a ver a mi hija, si seas Lambay No necesitas gritar, Sarah Si quieres verla, adelante Esos días quedaron atrás Ya acepté a tu hija como esposa de mi nieto Pero tu esposo sigue siendo nuestro enemigo Después de todo, soy madre como tú Claro que lo entiendo Cada vez que quieras, puedes venir a ver a tu hija ¡Qué bien! La abuela los espera con brazos abiertos Desde ahora podemos esperar muchas visitas de los Adoglu aquí Yo sigo siendo la que decide quién puede venir a visitar esta casa El día que compres tu mansión, podrás decidir por ti misma Es su madre, claro que la verá Ven, mejor vamos a nuestro cuarto Dejémoslo solo un rato ¿Mamá, estás bien? Reyyan, podemos hablar un momento ¿Puedes venir tan bien, Miran? Quiero que los dos escuchen lo que tengo que decir Claro, señora Sera Vamos a hablar al salón Me pregunto qué te trajo a mi casa, Sera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!